Y ayer que te fuiste Gonzalo, me di cuenta de que no hablamos del Super Bowl. No, no hablamos del Super Tazón y de los comerciales del Super Tazón. Ah, entonces ahora tienes, pero te doy la palabra porque dices que Peyton Manning hizo trampa, una trampa comercial en el Super Tazón. Hizo una trampa comercial. Mucha gente vio los comerciales del Super Tazón. Muchos de ellos, muy distintos los comerciales que se transmitieron en México, que se transmitieron en los Estados Unidos. Los fanáticos del cine estaban muy contentos porque veían los trailers de las nuevas películas, sobre todo de las comerciales, como Las Tortugas Ninja 2, Guerra Civil del Capitán América, Avengers Apocalypse. Estaba mejor la versión de Don't Panic de Coldplay de ese trailer que todo el show de Coldplay en el medio tiempo. Y hay que decirlo, tampoco se vayan con esta historia de, ay, no sirve Coldplay. No, a ver, hay que reconocer algo. Coldplay ha tenido una transformación en su historia musical, su carrera discográfica, en donde ya les gusta tener éxitos, en donde la gente los tararé. Ya se dieron cuenta que ya no podían estar cantando sobre angustias adolescentes y mejor ahora le cantan a las adolescentes de que sean felices chiclebomba. Se entiende y déjenlo ser. Si no les gusta, pues no vayan a sus conciertos, no tararén sus canciones y se acabó, ¿no? Ya no nos compliquemos más la vida. ¿Te gustó el medio tiempo? No, no me gustó. Y no me gustó porque... Quedó a deber, ¿no? Porque quedó a deber, exactamente. Fue un medio tiempo en donde además, si tú eres el artista, si eres Coldplay y te dicen, ahí vienen Bruno Mars, Matt Ronson y Beyoncé a actuar contigo, dices, con todo gusto. Pero como actuó Lenny Kravitz con Katy Perry o como actuaron con Madonna, Nicki Minaj y M.I.A., colaboran en mis canciones. No hacen un show distinto al que estoy haciendo yo, porque si no pasa lo que terminó sucediendo, en donde te eclipsan y nadie se acuerda de ti. A ti te contratan para hacer el show del medio tiempo, no para hacer el show abridor de los otros dos. Exacto. Exacto. Fue el problema, pero mucha gente lo vio por los comerciales, los trailers de películas, los comerciales de automóviles. Hay un comercial de Audi que es extraordinario, extraordinario el comercial, los comerciales de Mountain Dew. Vean uno, apunten. Poppy, Monkey, Baby. Así, búsquenlo así. Poppy de cachorro, Monkey de chango y Baby. Mientras me escuchan, busquen Poppy, Monkey, Baby. Van a odiarme porque se les va a quedar grabado el tema de eso. Y busquen luego el de la marmuta, pero son otras historias. Peyton Manning. Oye, me gusta el de Heinz, el de los perros al chichar. Está bueno, pero está mejor el de sneakers de William Dafoe, que está enojado. Le dan un sneaker y es entonces Marilyn Monroe. Sí. Pero Peyton Manning hizo, pues cómo decir, una trampota. Cada uno de estos comerciales de 30 segundos costó 5 millones de dólares el tiempo comercial. Peyton Manning hizo algo que muchos dicen que fue, no se sabe si desaseado, pero por lo menos sacó ventaja. Llegaron y le preguntaron, oye Peyton, ¿qué vas a hacer ahora? Pues beber mucha cerveza Budweiser. ¿Qué? En televisión. Y luego cuando le hacen la entrevista después de quedar en el trofeo Vince Lombardi dice, no llega el momento para que pueda yo emborracharme con Budweiser. Cada mención, y por el tiempo que lo utilizó, y por el rating que generó, fueron más o menos, en total, 14 millones de dólares. ¿Por decirlo? Dinero que no le llegó a Manning. La distribuidora, Ann Howard Bush, dijo, nosotros no le pagamos un peso al jugador por hacer esas menciones. Lo que sí dicen es que Manning tiene dos distribuidores allá en Luisiana de esta cerveza. Pues entonces le estaba haciendo un favor a la marca de la cual es el socio. Y de todas maneras salió Ganon. Claro. Pues sí, no dan patadas sin pelota a estos cuates. Yo quiero tomar la cerveza que anunció el jugador. Y si el jugador es distribuidor, es socio de la cervecera, pues termina ganando. ¿Y cuántos millones le pudieron haber tocado? ¿Los 14? Pues no, porque al final de cuentas el dinero es el que hubiera cobrado la CBS por la transmisión de esas menciones. No le tocó la ganancia de lo que vaya a vender en sus distribuidoras, que va a ser mucho más que esos 14 millones de dólares. Fíjate, ¿cómo estaba el segundo? 160 mil dólares. O sea, por 30 segundos eran 5 millones. Eran 5 millones de dólares por 30 segundos. Yo vi varios comerciales que me llamaron mucho la atención. Me gustó el de William Dafoe con el vestido de Marilyn Monroe, Furioso y que luego se convierte en Marilyn Monroe. Me gustó mucho el de los perros salchicha. Me gustó mucho el de los jugadores que están peinando a las hijas. Que ese también se me hizo muy divertido. Pero la creatividad que hay que desarrollar para que en 30 segundos tengas un gran impacto, ¿no? Pero además es mucho más fácil hacerlo cuando tienes una marca que te respalda atrás. Pero por darte un ejemplo, estos anuncios de combate al cáncer. Hubo un anuncio de combate al cáncer que es una genialidad en cuanto a creatividad. Búsquenlo. Es combate al cáncer en Super Bowl 2016. Y hay otros que sí dejaban a deber. Hay dos que me llaman fuertemente la atención. Uno, el de las ovejas, que es muy bueno, el de las ovejas de Ford. En donde las ovejas cantan Somebody to Love, de Queen. Y hay otro muy, muy, muy malo de una medicina en contra de la constipación. En contra del estreñimiento. Ajá. Es en donde habla del sentimiento o del pecado de la envidia a partir de aquellos que no están estreñidos. Entonces, búsquenlo en donde ahora no están estreñidos, se volvió parte de una envidia según este medicamento. Pero ¿cuánto habrán pagado para que se convierta entonces en un trending topic a partir de ese tipo de creatividad? Ford gastó mucho dinero, Toyota gastó mucho dinero, Pepsi gastó muchísimo dinero, Budweiser gastó muchísimo dinero. Él va a ir utilizando, por ejemplo, a dos cómicos, a Seth Rogen y a Amy Schumer, que tienen mucho impacto hoy en día en la Unión Americana. Coca-Cola gastó mucho, mucho dinero porque además lanzó una nueva campaña con Ant-Man y Hulk, que fueron los personajes que utilizó para su anuncio en el Superta. ¿Cuánto habrán generado y cuánto habrán ganado en comparación unos a otros? Pues será una buena historia a medir en las próximas semanas. Y total, lo que hizo este hombre, Peyton Manning, ¿se vale? Pues yo digo que no. Y te voy a decir por qué es lo mismo que estar en este micrófono. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una distribuidora de calcetas, este Don Eli, pues no puedo salir diciendo que entre el zapato y el pantalón se ve el detalle de distinción. Porque termina por ser una ganancia que no es para la estación de radio, en este caso no lo fue para CBS, no lo fue para la NFL, no lo fue para los canales de televisión que lo transmitieron a nivel mundial. Y termina por ser su ganancia. ¿Los usó? Y nadie puede decirle nada porque es el jugador estrella. Nadie puede decir, oye, tienes una multa. De hecho, está prohibido hacerlo para los jugadores. Pero ya para estos casos, en donde Manning ya se va, pues ya que le haces. Es que ha abusado, ¿no? O sea, pues lo pueden penalizar. Hay una penalización. De hecho, en cualquiera de estos juegos, ninguno de los jugadores puede hacer ninguna mención comercial. Hay que recordar que en el mundial, por ejemplo, muchos jugadores utilizaron una marca específica de audífonos y la FIFA les prohibió utilizar esos audífonos al subir a la cancha. Porque tenía un contrato con Sony y no con Beats, que eran los audífonos que estaban utilizando una serie de jugadores que fueron patrocinados por esta marca. En los juegos de soccer, de campeonato mundial, lo único que se les permite, no pueden utilizar obviamente ninguna pieza del uniforme, si pueden utilizar la marca de tenis que los patrocina. Entonces, por eso, si se dan cuenta, hay jugadores que utilizan algunos Puma, otros utilizan Adidas, otros utilizan distintas marcas de tenis que inclusive están hechos a la horma del pie de cada uno de estos jugadores. Pues qué malas mañas de Peyton Manning, pero pues qué abusado. Pues sí. A ver si sale, a fin de cuentas, sale Ganón. Esta sección fue patrocinada por Budweiser. Oye, Gonzalo, ¿y la nota del día que te parezca más relevante? Yo creo que los cambios en el gabinete, sobre todo por el anuncio del presidente Peña de que la encomienda para González Anaya, para este hombre que estuvo en la Secretaría de Hacienda y que luego estuvo en el IMSS y que ahora va a ser el director de Pemex, es que debe sanear petróleos mexicanos. Hay que tener mucho ojo en lo que va a pasar en Pemex. El dólar ya anda por arriba a través de los 19 pesos y creo que tiene que ver con esta situación. Sí, Pemex nos está verdaderamente haciendo pasar aceite. De hecho, sí. Aceite grueso.